No tenían un ingreso permanente, mesero, garrotero, camarero, taxista, músico, teatrero, libre pensador, hasta uno que otro periodista, porque no reciben un salario permanente, muchos colegas de ustedes, y se vieron en la necesidad y se aplicaban, al ser mexicanos y tener paralizado su ingreso, se les otorgó, pero ese fue un crédito única vez por emergencia. ¿Y esos cuántos se dieron? Eso lo tiene la Secretaría de Economía, de esos en Veracruz rompimos récord, porque fueron cerca de 170 mil al final, de 110 mil que estaban predeterminados. No se dieron en todas las ciudades, fueron en ciudades donde tienen las características de esta población, ciudades turísticas, ciudades que son ciudades que tienen mucho taxista, mucha población que no tiene un ingreso permanente. Ese programa es también un programa de créditos a la palabra, ese tuvo otras condiciones, ahí sí hubo un pequeño pago de una pequeña cantidad, muy fuera de las variables que los bancos hacen, los bancos ni prestan ni sirven a la sociedad. Yo hoy lo que constato aquí en Orizaba, que es lo que vine a ver, me da gusto, es que la gente está recibiendo los programas sociales, con la fuerza que estos tienen, la mayoría de las gentes reciben la pensión al adulto mayor, las becas para los chavos de prepa, y eso está ayudando mucho a la ciudad. Me había platicado con un taxista que les ayuda, porque a veces la economía se contiene, aunque hoy estamos en una posibilidad en el país de que la economía siga en ascenso. Y los programas sociales están sirviendo para todo ello, y había que venir a Orizaba hoy, pues sin duda, porque en la estrategia del presidente los programas sociales son lo fundamental. De manera que el presupuesto del próximo año se refleja en esta visión del presidente. Seguramente mañana en el Zócalo ustedes van a oír un discurso de carácter histórico, donde se propone una nueva vía al universo, que es la vía mexicana. Una vía que tiene esta característica, que los recursos le lleguen a la gente de manera directa, sin intermediarios, y que la gente pueda activar su economía. Yo ahorita que voy a un operativo de adulto mayor, veo como los adultos mayores están esperando ya sus recursos, porque saben que van con ese a mover su economía familiar, van a resolver los problemas más emergentes que ellos tienen, y les ayuda muchísimo. Todo eso es lo que estamos haciendo, y en el presupuesto del próximo año, los programas sociales van a incrementarse el 12.7%, tanto en presupuesto, lo que implica aumentar coberturas, implica aumentar el monto de los apoyos que dan los programas, es decir, el adulto mayor va a crecer un 25%, si hacen la cuenta de 3.850, son cerca de 1.200, algo así mensual que va a aumentar esa pensión, y al siguiente año otro tanto, de tal manera que vamos a cerrar el 2024 este gobierno, cuando cada adulto mayor reciba no menos de 6.000 pesos bimestrales, y así van a aumentar los montos de las becas, los montos de la Escuela Es Nuestra, los montos de las pensiones para discapacidad. Todos los programas se actualizan conforme a la carestía, pero aquí se aumenta un poco más que la carestía, porque esta es una decisión del presidente. Quisiera preguntarle qué tanto éxito tuvo en Veracruz, la inscripción de periodistas para tener seguridad a través del IMSS? Mira, yo supe de casos, la verdad no le tengo un rastreo, lo que sí te puedo decir es que el programa es permanente, es abierto, y que ojalá los periodistas hagan uso de él, porque muchos, por desgracia, son de a pie, de los que no son asalariados de los propios medios, y pues ojalá lo usen. Oiga, pero se tiene que estar registrado ante el SAT. Bueno, sin duda, todos los mexicanos, esto es parte de lo que cambió, pero eso es lo novedoso, que ahora es parejo, y antes a los grandes consorcios, era increíble, pero no quiero quemar a nadie, pero ustedes saben, grandes empresas, se hidraban del pueblo, porque aparte de lo que ganaban con negocios al amparo del poder político, todavía exentaban los impuestos al pago. Hacían trucos, fundaciones, o de a tiro, desde las propias empresas, con abogados tramposos, mañosos, se litigaban ante el SAT, y no pagaban impuestos, eran mucho dinero. Por eso, fíjense, no está de más que les platique. El presupuesto va a aumentar medio billón de pesos el próximo año. Cuando yo les digo medio billón, ustedes no tienen ni idea de qué es, no se lo imaginan, pero para que dé una referencia, Veracruz recibe 120 mil, 130 mil en su presupuesto anual, el Estado de Veracruz. Estamos hablando que cuatro años de presupuesto de Veracruz es medio billón, es lo que va a aumentar el próximo año, y aumenta de 7.8 a 8.3 billones, y de esto se va a destinar cerca de un billón de pesos a programas sociales y a obra pública social. Esto es lo que mantiene la economía baja. Y esto se logra sin aumentar impuestos, no hay aumento de impuestos, se logra sin dar gasolinazos, se logra sin pedir dinero prestado al extranjero. Entonces eso es parte de lo que los mexicanos estamos logrando, y es lo que está resultando atractivo para muchos inversionistas extranjeros, y pues por eso ven que ya hay una reactivación de la economía. Tal vez si no están enterados que ocurre en otros países, pues esto les puede parecer a ustedes que no lo sienten. Pero en Alemania, por ejemplo, está la crisis energética, que como país tuvieron que regresar al carbón. En Europa no hay gas y viene un cruz de invierno. Hoy los mexicanos estamos ofertándoles gas, bueno, bonito y barato, para que puedan paliar la crisis invernal que van a tener los europeos. Los gringos vienen y compran ya la gasolina en la frontera. Antes era al revés, los mexicanos iban a buscar por los gasolinazos. Ahorita hablaba con el taxista. Él me decía, bueno, se aumenta, la verde no tanto. Pero antes estaba peor. Antes era tiro por viaje cada fin de año, gasolinazo tras gasolinazo. Les digo porque yo siempre como diputado voté en contra y sé de lo que estoy hablando. Oiga, y de lo del gas, también Veracruz está participando porque hubo muchos proyectos ahí para extracción de gas natural. Está padrísimo Veracruz porque vamos a tener un gaseoducto de Tuxpan a Coatzacoalco. Y en Coatzacoalcos hay una inversión para hacer un contenedor de gas para poderlo mandar al extranjero y para reforzar el transísmico. Va a estar en Coatzacoalcos y va a estar en Salina Cruz. Es una inversión multimillonaria de 1.500 millones de dólares tan solo en Coatzacoalcos de ese proyecto. Pero además en toda la costa, en la zona del Ero de Tejada, si les interesa invertir, se descubren yacimientos de gas y eso va a ser muy positivo para el estado de Veracruz. Veracruz, esa es una característica ahora. Como hay gas, hay agua, hay energía eléctrica, hay mano de obra extraordinaria, pues se está volviendo un referente para atraer las inversiones. No nada más porque tenemos eso para ofertar, sino que estamos cerca de los Estados Unidos. Entonces, si un barco te cuesta diez veces más traer la mercancía de las Asias acá, pues muchos de ellos mejor vamos, instalamos en México y ahí el Tratado de Libre Comercio que ayer vinieron los gringos a platicar y ya nos estamos poniendo de acuerdo en que es un tratado que les sirve defendiendo la patria, defendiendo lo que los mexicanos tienen que defender su honor. Más el día de hoy, hoy, se celebra que Morelos hoy firmó y dio a conocer el documento de los sentimientos de la nación. Hoy, un día como hoy, hace muchos años. Y aquí, en esas tierras, hay mucha tradición de lucha. Me estaban platicando la primera bandera de los de Tricolor, aquí en la Sierra de Zongolica. Bueno, aquí dieron la batalla contra los franceses, se durmieron un poco, pero bueno, ahí está el Cerro del Borrego. Y los de Orizaba hoy se despiertan con la Cuarta Transformación cada vez más. Oiga, delegado, fíjese que aquí muy cerca tenemos a un alcalde de Morena que es el Juan Flores, Juan Martínez Flores, ¿no? Y de Córdoba, y que ha destacado, pero lamentablemente, primero porque no sabe nada de fechas históricas, y otra porque gana más es que el presidente, y ya pues hace un tiempo, en mayo, lo habían entrevistado precisamente porque gana 149 mil pesos. Chequen bien, porque también andaban diciendo eso de mí, pero hay una ley. Bueno, pero ella lo admitió. Bueno, yo por eso. Lo admitió y ahora dice que sigue pensando. Chequen bien, porque claro, hay una ley para los funcionarios federales que no...